Hola, soy VR, mi nombre es Nelson, y como siempre les traigo juegos, aplicaciones y experiencias para realidad virtual. El día de hoy voy a estar probando una experiencia algo siniestra, se llama Flatline, y se trata sobre la experiencia post-mortem de una mujer que en 1955 fue declarada clínicamente muerta. Viajó supuestamente al otro lado, y cuando volvió y la revivieron, dijo que había vivido una experiencia más allá de la muerte, una experiencia en el otro lado. Así que bueno, la gente de Portal Experiences me dio una cape para Flatline, y yo poder experimentar en video y mostrarle a ustedes que es lo que vio esta mujer en 1955, cuando estuvo muerta por aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Vamos a probarlo. Bueno gente, aquí estamos entonces en Flatline, Experience the Other Side, experimenta del otro lado, significa. Tenemos, esto se controla con, simplemente con la vista, no requiere joystick, yo acá tengo el Oculus Remote, tenemos un botón de Start, créditos y comentarios, y una luz bastante tétrica, en un lugar sumamente oscuro. Vamos a empezar a vivir la experiencia, entonces, ya mismo. Advertencia, si tuviste una experiencia cercana a la muerte, sufrís de un problema cardíaco o algo que no más leí, bueno, algo que decía que no lo uses, creo que decía epilepsia. Flatline es la historia verdadera de Gloria Hiplutz, que tuvo una experiencia cercana a la muerte en el año 1955. Mire para arriba para comenzar. Vamos entonces a vivir esta terrorífica experiencia llamada Flatline. Oh, esa luz, está fuerte. Ok. Ok. Estoy en una cama. Mi cabeza está a una altura extraña. Podría estar ahí, digamos. Tengo sangre. Mucha sangre. Mi incidente se hizo en agosto de 1955. Me he llevado a un hospital de Middlesex en Nueva Brunswick, Nueva Jersey, debido a una descarga. Me he llevado a un hospital porque yo era dependiente militar. El doctor que me cuidó nunca vino. Me he llevado a un ángulo de 45 grados debido a la muerte, y me he dejado ahí por casi ocho días. No nadie oí mi plaza. ¿Hola? Pero nadie estaba escuchando mis plegarias, ni mis llamados, decía. Por el ocho día, no podía escuchar a nadie. La cámara comienza a cambiar. Mis ojos no podían ver. Debería haber sido muerta. Oh. Efecto extraño. ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Qué hospital de mierda, ¿no? Está lleno de moscas. ¡Ayuda! Se rompió una lamparita. Una de las lu... Ok, no debí haberme quejado. ¡Oh! ¡La puta! ¡Qué carajo! ¡Uh! ¿Qué acaba de pasar? ¡Uh! ¡No! ¡Esto me viene a la cama! ¡La puta madre! ¡Qué carajo! All I could think of was my two children. Please, not now. But I kept moving downward. I tried to see something, but all there was to see was this cyclonic void that tapered into a funnel. I kept grabbing at the sides, but my fingers had nothing to grasp. Terrors of a... True. Terrors of a true terror. ¡Oh! Todo es terrorífico acá. i saw a black spot darker than the funnel and like a black curtain and then there was a white dot like a bright light at the end of the funnel but as i grew closer it was a small white skull it became larger grinning at me with bare sockets traveling straight toward me no 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 my kids my kids my kids let me go my babies need me a white light the brightest light i have ever known or will ever see again was in the place of that skull it was so bright and it was a well-known calming light the black spot of the curtain was gone i felt absolute peace of mind and i sensed myself floating up la luz la luz y le vieno tres lucas la boleta del sur y la ron estoy volviendo estoy volviendo hey pelado ¡Más mi amor! Llegué a la sala de operación, dado varias pincas de sangre y fue revelado en el ¡¿Dónde iluminas?! ¡Si estás de acá arriba! ¡Si estoy acá abajo! ¡Iluminame a mí! ¿Esa era la luz? ¿La linterna era la luz? ¡¡Me engañó! ¡Doctor! ¿Dónde carajo estoy?! No sé, estoy en un psiquiátrico ¡Fua! Mi experiencia de cerca de la muerte ha hecho bastante sensita a muchas más cosas que mi mente entiende Dice que la experiencia esta la hizo mucho más sensible a un montón de experiencias que su mente entiende y alejándome de... ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso estuvo buenísimo! ¡Saturno! ¡Oh! ¡Júpiter! ¡Oh! ¡Júpiter! ¡Wow! ¡La Luna! ¡Y la Tierra! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Me dieron una segunda vez! ¡No entendí nada de lo que dijo algo que amarte! ¡No entiendo por qué fui a parar acá! ¿Qué es lo que vio la persona como para decir ¡Está mal hecho! O sea, básicamente podrían haber hecho cualquier cosa podrían haber hecho que yo volara que yo estuviera volando en un avión tirando... tirando juegos artificiales desde el ala que no podía haber dicho nada Puedo hacer una experiencia con comentarios extra donde los desarrolladores seguro hablan sobre la experiencia y lo que va pasando Esto fue Flatline hecho por Portal Experiences que me lo cedieron de manera gratuita La experiencia tiene, si tengo que comentarla un par de cositas que son criticables por ejemplo, la falta de manos eso me parece tal vez una falta en este momento donde la realidad virtual está en la posibilidad de ciertas cosas bueno, les decía que entonces esta experiencia tiene ciertas cosas que no me gustaron por ejemplo, hay cosas que sí me gustaron y hay cosas que no lo que no me gusta es que acá no tengo manos pueden ver que estoy en una cama y no tengo manos y yo debería tener manos por más que no las use hoy en día todos tenemos joystick con manos, es medio tonto no darle manos a una persona o sea, si yo estuviera viviendo una experiencia como un observador de algo desde lejos está bien, pero como yo soy partícipe directo estoy viviendo la experiencia en primera persona la falta de manos, ni siquiera de unos brazos afuera de la frazada hacen que pierda un montón de inmersión la calidad de la experiencia pero bueno, de todos modos se podría decir que está bien hecha el túnel tal vez podría llegar a marear a los de estómago más débil pero si te gustan las montañas rusas creo que no va a pasar nada esto es una especie de montaña rusa en donde uno está en un vehículo en vez de estoy en un carro estoy en una cama, ¿no? obviamente no estoy en un carro en una montaña rusa pero es más o menos la misma idea es un poco atemorizante las escenas principales me gustó bastante la parte principalmente la parte en donde vuelve hacia atrás por el espacio y ve los planetas me pareció genial me hace acordar un poco a la película Contacto me hace acordar un poco a esa escena donde las señales de radio viajan hacia atrás me gustó bastante eso y acá estamos en un menú ya ahora terminando la experiencia que tengo la posibilidad de compartir mi Vortex en Facebook no sé qué será y también puedo creo que revivir o hacer la misma experiencia con comentarios de diferentes personas como un espiritualista un... un neuro scientist que no sé cuál es la traducción al español eh... creo que es un neurólogo debería ser, ¿no? calculo y un cardiólogo por ejemplo vamos a mirar el espiritualista a ver de qué se trata, ¿no? esto de que... tal vez sea la misma experiencia exactamente con los comentarios de él nada más si es que es eso obviamente no lo voy a hacer de nuevo pero vamos a ver por lo menos vamos a darle la oportunidad de ver de qué se trata esa idea, ¿no? soy la doctora Diane Corcoran ok, lo que decía es la misma experiencia con comentarios externos de algo que... de alguien que estudia estos... estos casos bueno vamos a dejarlo acá entonces porque pensé que voy a tener que vivir toda la experiencia de Nubi y tendría que hacerlo tres veces con los tres comentarios o sea que no vale la pena así que bueno gente gracias por mirar el video esto fue Flatline una experiencia más allá de la muerte viajando al otro lado no se olviden de dar en el botón de like y si les gustó la experiencia compartan el video recomiendan el canal a un amigo suscríbanse y nos vemos en el próximo video de FreeVR hasta luego